¿Qué es el equipo de la victoria? Va tomando confianza, creo que es un factor muy importante, sobre todo en el momento que no se encontraba antes de estos partidos. Y bueno, desde la disposición táctica puede llegar a jugar como juego católica, con la formación de cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes. O puede también utilizar otro sistema que, digamos, en lugar de jugar con tres delanteros, jugaría con dos delanteros, retrasaría. Que no va a poder jugar esta área es Osorio, por el golpe que tuvo y es recomendable que durante una semana no pueda hacer actividad de alta intensidad. Entonces, el único futbolista que está totalmente descartado, después tenemos que evaluar bien cómo se recupera Herrera. Y ahora en este tramo final hemos elevado esa cuestión anímica. Pero es un factor, no es lo único que te va a hacer ganar. Después hay un montón de factores más que tenemos que trabajar para que el equipo tenga un funcionamiento. Nosotros no podemos perder el foco de lo importante que son estos dos partidos para nosotros. Para cerrar este campeonato que ha sido muy irregular, pero que hemos mejorado un poco ahora sobre el final y tenemos que cerrar el torneo intentando ganar estos dos partidos. Por supuesto que tenemos detectados donde nos gustaría reforzarnos, pero no hemos profundizado ni sobre nombres. Entonces, Chipato tiene muy buenos jugadores, va a llegar con dos bajas importantes por suspensión. Uno es el capitán Merlo, central, y la otra sepúlveda que es el contención. De ser una semana corta, creo que la rachita también y rachita de dos triunfos nos vino bien anímicamente. El equipo está motivado, estrenando y llegamos de la mejor manera posible. Ahí hubo un momento que no estuve bien y el técnico está en todo su derecho. No le reclamo nada nunca y sigo trabajando. Y ahora me tocó jugar, me tocó hacerlo de buena manera. Estamos ahí por derecha y bien, estaba cómodo, me estaba sintiendo bien. Y cuando pasa lo de Raúl, el profe tiene que hacer un cambio rápido, me pide que juegue por izquierda y que haga lo mismo. El equipo, yo que estoy ahí con mis compañeros el día a día, se nota que estamos más sueltos, los entrenamientos están saliendo cada vez mejor. Quizás estamos entendiendo más la idea de juego. Realmente lo veníamos hablando hace tiempo, antes de estos dos partidos ganados, y que necesitábamos reaccionar, necesitábamos buscar la manera de ganar. Y creo que al ganar estos dos últimos partidos, también te ayuda. Todavía no sabemos nada del equipo que va a jugar. Hemos entrenado diferentes posibilidades de ellos, que han cambiado un poco la luchar de jugar bien. Quizás al principio no se nos daba muy bien, nos costaba salir, perdíamos balones fáciles. Ahí poco a poco ya estamos empezando a asociar más, a jugar más. Gracias. 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 Gracias.